Eso fue la mejor canción que he oído en mi vida. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This is your man, Quincy, the CEO. Y ustedes saben para qué estoy aquí. Me dijeron que reaccionara a Cancerbero porque dicen, ustedes dicen, que es un rapero de verdad, que en paz descanse. Estoy tratando de aprender español y me gusta ver videos para mejorar mi escucha. But I really want to hear this song. I want to see if he's a good rapper as you say he is. You say he is the master, el maestro. We're going to see about that right now. Cancerbero. Es épico. Okay, here we go. Oh, that's the old school. Vieja escuela. Uh, uh. Uh, uh. Uh-huh. 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 Y la abuela pa'cao, 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 pa'cao. Y el corazón tu-bum, 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 tu-bum. Y la barra pa'cao, pa'cao, pa'cao. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso escucho, weo, weo, weo. Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abruma el fuego, seguiré hacia el túnel. Pensé, pero se dios no mude porque me halaron pa' atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada. El barco golpeaba, él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Con Pablo II, presuntos Dalai Lama, calcinao Jomao, y los difuntos de Félix McConaughey y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que Esteban aquí, John F. Kennedy, Lenima, Omar y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de la llama porque eran la misma persona que ahora es Últel Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra, transformado en Ferra de Snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda, son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena del infierno. O es que en algo fueron malos, por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente, vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Que situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Que se empieza antes que nada te mandijo o hacer que sufras de el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a arrestarme, castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Con más razón, tú deberías avergonzarte, perder un combate con un amo sapien. Además, te explico. Se llama Venezuela, donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los bodos, la historia. Incluso sé lo más recóndito miedo de tu memoria. Te voy a aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones. Dejen muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro. Como cuando Cristo hizo a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando a tu vejosa que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojeas. Me has conmovido hará que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más. Esa es mi voz que Dios me dio grudón para Atenas usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. No dar y no creer es algo muy distinto. Y sin duda de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Eso fue la mejor canción que he oído en mi vida. La historia, la historia, el relato que contó de la venganza, la muerte, lo que vio en el infierno, batallando con el diablo mismo y revivir. Oh my god. Oh my god. ¿Qué tipo de canción? No sé qué decir. Ustedes tenían toda la razón. El cancerbero es el rey y punto. Y punto. No tengo más nada que decir. Gracias por ver el video